Hoy venimos al canal porque vamos a reaccionar a las predicciones de la temporada 23-24. Bueno, ¿cómo estamos gente? ¿Cómo estamos Paul? ¿Cómo estamos Facu? Bien, contento de estar acá nuevamente. ¿Cómo andas querido Paul? Nuevamente con tu camiseta del Atleti. Sí, con mi camiseta del Atleti. Bastante fea, bastante fea. No es fea, no es fea. Es una camiseta muy bonita, representa el Estadio Vicente Calderón, pero déjate entrar en estos debates. Estaba muy bien hasta que me he dado cuenta de lo que íbamos a hablar hoy y de lo que iba a este vídeo porque es hora de decirnos que somos una mierda, que no tenemos ni idea y que no sabemos lo que estamos haciendo con nuestras vidas y que nadie nos debería hacer caso. Es el día, es la hora de exponernos básicamente. Es que si supiéramos hacer previsión y este tipo de cosas seríamos millonarios, acertaríamos siempre la lotería y bueno, no es el caso. Somos más pobres que la mierda y bueno, aquí estamos acá. Yo aviso una cosa ya del equipo amarillo. Yo ya hablé en el vídeo que grabamos con Pablo, así que acá no lo voy a tocar en absoluto. Me voy a referir al equipo de amarillo. Bueno, igual vas a tener que hablar mucho de él. Bien, primero vamos a dejar en claro cómo es el puntaje de las predicciones, porque ahora sí, tenemos puntaje. Nos profesionalizamos en la cuestión de predicciones. Entonces, dos puntos si se acierta la posición, un punto si hay un puesto de distancia y cero puntos si es que ya, de plano, dos puestos o más. Hay algunos que ya es siete puestos directamente, entonces... Igual, una cosa, hay menos probabilidad de despegarle, porque a la gente se piensa que es más fácil porque hay menos equipo. No, no. Estudié un poco estadística y probabilística y cuanto más equipo hay, más chances de despegarle, porque si después vienen con los otros, los ingleses o que hacen en el vídeo y le pegan más que nosotros, es porque tienen más equipo, más chances. Pero totalmente gratuito este golpe. Le mando un saludo. Acabamos de entrar en batalla legal, en batalla de institución. ¿Hace cuánto? ¿Crisis diplomática? Y una cosa más, te invitamos a que si les gustan estas cosas que hacemos, dejen el like, que no les cuesta nada. Claro. Pero suscríbanse que estamos ya por arriba de los 2030, cómodamente. Exactamente. Ahora, lo que vamos a ir es, gente, váyanse al grupo de WhatsApp, ténganlo abierto, porque ahí están las tablas de las predicciones esta temporada. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién se anima a arrancar? Arranco. Arranca, Facu. Venga, arranco yo. Bueno, porque después empezamos acá con putos. Y bueno, sé que tuve ciertos errores bastante graves. Equipo de amarillo. Pero después el resto, ojo, el resto hay cosas destacables. Y bueno, nada, a ver, para comentar un poco lo que ha pasado. Bueno, terminamos pegándole en esto, los tres, ¿no? El tema Celtic Ranger, ahí. En algún momento hubo algún sustito. Yo dije, la puta madre, va a ganar el Ranger en la liga. Y yo el año pasado dije que iban a ganar la liga. Y la ganan esta, ¿viste? No pegaba una. Pero no, pero no. Al final, bueno, los muchachos ahí de Parquet lo hicieron muy bien y han sido campeones. Mira, sale el sol, ¿eh? Cómo ha salido el sol para el Celtic esta temporada. A pesar de algunas críticas y algunos funcionamientos que no han sido de los mejores. Así que, bueno, ahí, bueno, es por ese lado, no mucho más que comentar con respecto al título, a quién ha ganado y a quién ha salido segundo. Y después, bueno, puse a Laverne Tercero. Bueno, quizás podría haber previsto, para decirlo bien, que le iba a costar mucho el tema europeo, ¿no? Y que lo iba a afectar. Entonces, debo decir que en esa predicción, mucha confianza en Barry Robson. Mucha. Sí, 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 sí. Y pensé que, bueno, es que a ver, la plantilla es lo que hemos hablado muchas veces. La plantilla de Laverne es para que esté peleando arriba. Y bueno, las cosas no han funcionado bien. Muchas cosas no han funcionado bien. Vayan a ver el video que hice sobre Laverne. Nil Guarno, Caín. Saludos grandes. Que encima, cada tanto, viste, lo tiene ahí de comentarista, viste, lo llaman para dar sus opiniones sobre la Liga. Que se quede panelista y no agarre más un equipo. Después, bueno, con Ibernia, pésima temporada. No sé qué me fumé al pensar que Ibernia iba a terminar arriba del Jardín. Encima, la temporada pasada ya estábamos diciendo que tienen que inmolar la directiva, se tiene que ir a la mierda el presidente. Sí. David Gray parece que, a estos momentos, es el que más papeletas tiene para agarrar permanentemente. Y hay un quilombo enorme, si no se enteraron, con el nuevo director deportivo que es Malkin Bacay. Y con un equipo que, bueno, lo que sea el racismo, los insultos raciales, ese tipo de cosas, no le sientan muy bien a Ibernia. O a la fanática de Ibernia, sobre todo. Y contrataron a un tipo que, bueno, se ha mandado algunas, ¿no? Hace un tiempo. Pero son unas personas que son inconscientes. En un comunicado pidieron que lo echen. ¿Quién dirigen? No, no, hay una gallina sin cabeza, realmente. Pero bueno, eso en otro momento lo podemos profundizar más. Bueno, Hart terminó quinto. Sí, va a Europa, pero no quedó en la posición que dije yo. Bueno, ahí estuvo la gran fumada, ¿no? Pensé que el Livingston iba a dar el salto esta temporada. Como dije el otro día en la referencia del video, dio el salto, pero al vacío. Y se cayó a segunda división. Pensé que iba a pelear por Europa. No sucedió. Después, bueno, el Kilmarnock, sí. Me esperaba Kilmarnock, Samirren, que están ahí séptimo y octavo. Me esperaba que tengan una buena temporada. Pero bueno, claramente fue... Igual, a ver, la temporada fue buena de ellos. Lo que pasa es que como se cayó todo, se cayó Aberdeen, se cayó Ibernia. Bueno, ellos aprovecharon para dar ese salto. Pero después creo que tuvieron la temporada que yo me esperaba, ¿no? Si no, podrían haber estado en esas posiciones ante los equipos fuertes, los equipos grandes, si estuviesen estados fuertes. Después, Mordwell terminó donde dije. Sanchoto terminó donde dije. Y que es medio esa zona, medio Mordwell y Sanchoto, que están siempre rondando. Sanchoto a veces sufriendo un poco más. Después, el Dundee FC no confíe. Sí, cuando ficharon a Trevor Carson, no habíamos dicho de que, bueno, yo creía que le iba a permitir evitar el descenso directo. Y al final lo hizo con crece y tuvo una temporada que nadie se imaginaba. Así que no terminó en esas posiciones. Y el Ross County, sí, peleó el descenso. Después, bueno, terminó, se encontró con un límite que era un desastre y le permitió no quedar último. Pero no, creo que terminaron en la zona que creía que iban a estar. Bueno, predicciones astutas, cuanto menos. Facu, con estas predicciones, se sacó un puntaje de 9. 9 puntos. ¡Bam! Acertó las que tenía que acertar. Acerté de 4 y a uno le pegue ahí por una posición. Claro. Ahora vamos con el siguiente que soy yo. Cagamos. Venga. Bien. Acerté el campeón y el subcampeón totalmente acertado. Todos fallamos en confianza. Confianza. Horrible. Confianza. Ciega. Con el Aberdeen. El Iberian también, no sé quién me pensaba porque también ya la temporada pasada estábamos diciendo que eran unos dementes, no sabían ni cómo dirigir un club. El Hearts quinto. Creo que habíamos desconfiado del Hearts en el sentido de que se fue Robby Nielsen. Y no sabíamos qué disparaba esto. Entonces, no sabíamos qué esperar. También es congruente con una de las predicciones individuales que hicimos, que al final la cagamos horrible. Muy mal. Kilmarnock sexto. Confiaba en el Kilmarnock. No tanto como el final terminó sucediendo. San Mirren también confiaba, pero no que iba a romper el pasar al top 6 de arriba, que al final lo hizo por fin. Y calificó a Europa. Exactamente. Después de mucho tiempo que veníamos hablando y un gran trabajo de Stephen Robinson. Motherwell octavo. Confié de más un poquito con Kettlewell, pero no me decepcionó tampoco. San Johnston noveno. Es congruente con una de las predicciones más falopas que habré hecho en toda esta serie a lo largo de estos años. Livingstone décimo. Veía la caída de Livingstone, pero no tan fuerte como terminó pasando. Confiaba en el pelado Martindale. Ross County décimo primero. Perfecto. Muy bien. Y Dandy FC. La verdad que sí. Acá no confié nada. No confié nada. Pero es que nadie esperaba lo que iba a pasar esta temporada. No, nos descuadró Livingstone y Dandy FC. Nos descuadraron todo lo que imaginábamos. Uno para bien, otro para mal. Exactamente. Nos modificaron todo. Y después una cosa que te agrego con respecto al tema Hearts, que yo no lo comenté. Cuando hicimos las predicciones estábamos en ese momento donde el Hearts estaba jugando en Europa. Estaba con que Nays me era entrenador, pero Maccaboy era el que tenía licencia para UEFA. Claro. Había una situación de dirigencia del equipo, de la dirección del equipo, bastante inestable. Y bueno, ahí no confió tanto. Pero igual pensábamos que iba a jugar Europa. Queremos mandarles unas disculpas a Ann Butch por desconfiar de usted dirigiendo al club. La verdad que le pedimos disculpas. Y de todo corazón, mándenos camisetas, mándenos merchandising, por favor, que lo necesite. Y también, una cosa más, y el Ivernian se le murió el dueño durante la temporada, ¿no? Igual, cuando estaba vivo, cuando estaba vivo... Tampoco iba mucho mejor. No estaba vivo directamente. Pero es verdad que la dirección hoy en día del club es una gallina sin cabeza. Porque si contratan a Malky Maccay... Ahora sí ya. Sí, sí. Bueno, a ver, después de estas predicciones yo me quedo con un puntaje de ocho puntos. Bastante bien, un punto por debajo. Me descuadro totalmente el Dandy FC. Me descuadro totalmente el San Mirren y demás. Pero ahora venimos con la predicción del señor Paul Berril. Bien, pues mi predicción tampoco es mucho mejor. A ver, tampoco esperáis aquí. Tampoco es peor. Estamos bien. No, estamos en la misma. O sea, somos igual de idiotas. Y bueno, acerté como... Acerté Celtic, que ganaba la liga. Acerté Rangers en segundo lugar. Confié en Barry Robson. No sé por qué. Bueno, malas decisiones. A veces se toman malas decisiones. Pero el top 5 es el mismo de todos. Ibernian también falló ahí. Porque gallina sin cabeza no acertan ni una. Hartz ahí también desconfíe. Después puse a Kilmarnock en top 6. Que, bueno, que no lo metían entrar a Europa. Yo siempre he confiado bastante en Kilmarnock. De hecho, las predicciones pasadas yo lo puse en Europa. Se me fue la cabeza. Entonces esta vez dije... No era todavía. Bueno, me voy a relajar. Me voy a relajar. Me voy a relajar. Entonces lo puse sexto. Y ya han acabado en Europa. Pero bueno. Más o menos está en la zona. Lo puse en top 6, al menos. Se admirren también muy cerca de Kilmarnock ahí. Que pensaba que haría una buena temporada. Pero tampoco para llegar a Europa. Y al final acaba llegando. Tras la caída de Aberdeen y de Ibernian. Que son bastante desastrosos. Motherwell en octavo lugar. Ahí cerca del noveno lugar. Livingstone. Confiaba. No confiaba mucho en Martindale. Que estuviera cerca del top 6. Pero tampoco me esperaba ese descenso. Pero un descenso muy marcado del Livingstone. En esta temporada. Acerté. El décimo lugar del Sam Johnstone. Puse a Dundee FC. Que se salvaba. Y jugó al playoff de descenso. Puse a Ross County ahí. Eso era deseo. Era deseo. De verdad pensaba. Porque los equipos recién ascendidos. Habíamos visto. Que Kilmar. Que la temporada pasada. Le costó mucho. A pesar de que tenía buena plantilla. Y buen proyecto. Con Derek McKinnon. Y la directiva. Que esta temporada se ha visto. Y han llegado a Europa. Pues. Que la primera temporada siempre cuesta. Pero. Llegar al top 6. En la primera temporada. Es algo realmente excepcional. Que. Que ha conseguido. Que ha conseguido Dundee FC. Esta temporada. Y puse a Ross County último. Que bueno. Que ha estado ahí. Que bueno. Que había jugado. El playoff. Y lo ha ganado. O sea. Lo vamos a tener. Una temporada más ahí. Ahí en. En primera. Uf. Ya no puedo más. Alguien en comentario nos había puesto. Que quería ganar el Ross County. Así que bueno. Nos alegramos por él. Igual es lindo tener a alguien. No claro. Él no lo sufre temporada a temporada. A ver cómo. Claro. Es que es un equipo. No aporta nada. No aporta nada. No. Ahí con Dan Cowie. Dan Cowie. Lo que sea. Viste. Un tipo que es. Querido en el club. Pero que lo que es. De ser fútbolístico. Tengo suerte que no tenemos. Igual juega mejor que San Justo. Juega mejor que San Justo. Uf. Tira el palo. También te digo una cosa. Aunque sea. Es más entretenido. Yo estoy seguro que es más entretenido. Que ver al San Justo. Yo no voy a decir nada. Tenemos más éxito que el Ross County. Yo te diría. Te diría que está nosotros en primera. Ross County. Andate a la mierda. Bien. Ahora sí. Paul. Gané. Pará. Gané. No. Pará. 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 Que no sabés ni con qué se aprueba. No sabés con cuándo se aprueba. El champán tengo. El champán. Mirá. Mire. Paul. Tenés 8 puntos. Muy bien. Empatamos acá. Pero. Bien. Quiero informarles a la gente que la nota aprobatoria. La nota posible es 24. La nota aprobatoria es 12. Ni uno aprobó. Pero. Claro. Es la mitad. Claro. Ninguna llegamos a 12. O sea. Has aprobado. O sea. O sea. Has ganado. Pero has suspendido igual. Es como que suspende toda la clase. Y tú sacas un 4,1. Has suspendido igual. O sea. Eres igual de tonto. A ustedes no le quedó previa. A ustedes le quedó previa ya directamente. Y yo. Bueno. Tengo que rendir en marzo. A ver si puedo safar. Y nosotros la llevamos al año que viene. Estamos así. Uf. Qué horrible. Bueno. Ahora sí viene la fantasía. Ahora sí viene la fantasía. Porque vienen las predicciones individuales. Vamos a empezar. Con la predicción del mejor jugador. Que acá. Facu. Te tengo que decir que. No sé si te acordás. Pero. Terrible. Paul. Estaba bastante encaminado. Pero. A ver si recordás. A quién dijiste que iba a ser el mejor jugador de la temporada. Hostia. Pues no. La verdad que no me lo recuerdo. Dije Shantland. Nada que ver. Vale. Eso lo querías. Ya quisiste. Me hubiese gustado. Paul. No. ¿Qué dices? Mencionó a Callum McGregor. como mejor jugador de la temporada. No me arriesgué. Sí. No. Pero. Había acotado. En esa época yo. Que. Callum McGregor se iba a lesionar. Y no iba a jugar casi nada. Cosa. ¿Qué pasó? Cosa. ¿Qué terminó pasando? Pablo. Pablo se miró el video. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Y espero que sea justo. Espero que sea justo. Si hay un acierto de otro. No. Pero acá. Facu. ¿Vos te acordás a quién dijiste como mejor jugador? Si no me equivoco. Los dos dijimos al mismo. Si no me recuerdo mal. ¿Quién? A Martin Boyle. Exactamente. Los dos dijimos a Martin Boyle. Sí. No. 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 Claramente no. De hecho. Probablemente es una temporada más floja que ha jugado en el fútbol escocés. Siendo una buena. Una temporada más o menos buena. Digo. No es un jugador que es importante ese equipo. El equipo fue un desastre. Tampoco va a ser magia. Y bueno. De hecho. Ahora hay rumores de que lo podrían fichar desde el fútbol australiano. Por una gran cifra. Y un equipo muy importante. Entonces. Bueno. Y aparte. Iba a ir al mundial. Y bueno. Uno es emotivo un poco. Tiene que ser la mufa que lo terminás mandando al fútbol australiano. Sí. Esa debe ser la mufa más grande. Vamos a hacerlo claro. Yo la estoy dibujando. La estoy dibujando. No, no, no. Horrible. La peor predicción de acá. La peor predicción. Ahora. A ver si se acuerdan. Máximo goleador. Y no. ¿A Kiogo? Puse yo. Kiogo. Yo creo que puse Kiogo. Todos pusimos Kiogo. Y además. Y además. Hay una cosa. A ver. Metió como 14 goles. Pero bueno. En el Celtic creo que meto yo. Diego. En el sitio meto yo. No. Esto no es lo peor. Entre Facu y yo. Hicimos un rebote de cosas. Diciendo que. Shanglán. Era imposible. Que vuelva a ser máximo goleador. Y marcara la cantidad de goles. En la temporada pasada. Era imposible. Dijimos. No. 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 No puede ser. Y espera. ¿No metió más? ¿No metió más? Metió más. Metió más. Metió más. Ay por Dios. ¿Qué desayunos? Ay Dios. Qué vergüenza. Menos mal que no lo miré el video de vuelta. Porque si no. No. Pero todos nos quedamos tipo. Es que es verdad. No puede marcar más goles. Shanglán. No. No puede ser. Lo quiere todo el mundo. El All-Pierre. Capaz que titular en la Euro. Pero viste una cosa. Claro. Es que es horrendo. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ahora. Mejor fichaje. ¿Te acordás Paul? Yo. Ahí la defiendo. Mejor fichaje. Badland puse o no. No me acuerdo de nada. Tengo mala memoria. Yo me acuerdo de una cosa. Que la cargué muy fuertemente. Que vendrá después. Pero. Decime cómo te sentís con esta predicción que hiciste. Eli Juan tiraste. Eli. Hostia. Qué cagadón. Qué cagadón. No tuvo mala temporada. Yo voy a ser el bueno. Igual. Pero no es el mejor fichaje. Ni de lejos. En ese video. Polo nos la quiso colar. Porque ya estaba de préstamo. Y dijo. No, no, no. Mejor fichaje. Mejor fichaje. Porque había fichado. Había validado. Es verdad. O sea. Además intenté colarla. Claro. No, no. Porque lo vi un partido en Andorra. Y en Andorra era una locura. Pero estaba jugando contra tres mancos. No puede ser. Claro. En Andorra todo el mundo es bueno. Y además perdieron ese partido. Sí, es verdad. Hasta dos. Jugó bien. Es terrible esto. Bueno. A ver. ¿Querés redimirte un poco? ¿Querés decir algo? Paul. A ver. Mejor fichaje no me fue. Pero tampoco jugó tan mal. Quizás. Y además era el único poco. De los pocos jugadores del Ibernian. Bueno. Al menos en Andorra. Que sabían jugar a fútbol. Y sabían lo que estaban haciendo. Porque la otra mitad no tenía ni idea. Ahora Facu. Yo lo defiendo ahí Paul. Porque es un jugador que dentro de todo. De lo más rescatable. Ibernian. Es una temporada pésima. Y tampoco. De esa no fue mejor fichaje. Pero digo. No lo hizo. Facu tiró a Jack Butler. Que ahí sí lo puede defender. Bien. Ahí me parece que le pegué. Es cierto que ayer. Ayer cagó la final. Cagó un poco la. Pero bueno. Si uno lo mira de perspectiva. De hecho lo hablábamos en el directo que hicimos. Uno mira los All Films. Y es increíble. Los All Films. Y en la temporada. La cantidad de veces que lo salvó. En Europa. La cantidad de veces que lo salvó el Ranger. Que era un desastre atrás. Bueno. Y creo que. O sea. Porque yo creo que. Hablaba del tema de. También el reto. Que era. Suplantar a Alan McGregor. ¿No? Hay un arco muy pesado. En el Fútbol Escocés. Y con toda esa historia. Que tenía. El veterano arquero. Y. Y creo que lo ha hecho muy bien. Me parece que. Ha sido un gran fichaje para el Ranger. Desde ya. Para el Ranger. Ha sido el mejor fichaje. Por lejos. Y después. En la temporada también. Creo que hay uno que le puede pelear un poco. No sé si alguno de ustedes lo puso. Pero. Pero me parece que ese fue más revelación. Que buen fichaje. Pero también podría ser. Uno que no le gusta mucho a Pablo. Mira. Yo. Tiré. A Luis Mayo. Me parece. Me parece buena. Porque había descartado a Roby Deas. Pero. Terminó jugando. Terminó jugando. Me parece buena. Me parece buena. Porque lo que jugó. Jugó bien. Y Roby Deas. Si lo ponía Roby Deas. Ahí sí era el cagador del siglo. Roby Deas fue. No. Roby Deas siempre fue. Ahí sí era el cagador del siglo. Y también había mencionado. Que. Estaba entre. Luis Mayo. Y. Finley. Que Finley. Bueno. Sí. Terminó siendo. Pero al final lo descarté. Pero. Bueno. Bueno. No me siento mal con mi predicción. Tampoco me siento súper bien. Pero. Está ahí. Está ahí. Está ahí. No. 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 Porque quería mirar. Pero sí. No. Era mala memoria mía. Pero sí. Terminó jugando bastante. No. Y eso con solo ver un partido. Ya dije. No. Este va a ser. Este va a jugar bien. Así que. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Entrenador revelación. Uy. Acá se viene. Acá se viene una. Yo el año pasado había puesto. ¿A quién era que había puesto? El del Motherwell. Jamel. Jamel. Se fue. Venís enrachado. Y acá ya me acuerdo a quién puse. Yo no me acuerdo. Es terrible. Es terrible. Voy a ver. A ver. ¿Pol te acordás? Ay. Yo creo que puse. No. Bueno. Voy a decir Derek McKins. ¿Puse Derek? Muy bien. Derek McKins. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entrenador revelación sin duda. El único decente. La SPFL le dio el premio. Mejor entrenador. Y no sé si algún otro más. Creo que era de escritores también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Facu? Alguna de acertado. No lo quiere. No me quemé. No me quemé. ¿Facu dice que este entrenador iba a terminar en quinto puesto? Ah. No es ese. ¿Quién puse? No me acuerdo. David Martindale. No. Ah. Sexto puesto. Sexto. No. No. En el video decís. ¿Va a pelear por el quinto puesto? Decís. Ah. Va a pelear. Va a pelear. Pero no va a pelear. Yo lo puse sexto. Lo puse sexto. Lo puse sexto. Lo puse sexto. Lola. Madre. 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 Lola. Denme la derecha de que hice el combo completo. Yo dije. Iba con el living. No. Está bien. Está bien. Sí. Lo va a que pase sexto. Todo con eso. A todo o nada. David Martindale. Y yo el año que viene yo no hago más predicción de entrenador porque claramente no. De la entrenadora de revelación no sé nada. No le pego nunca. Nunca. Porque los de James la temporada pasada también fue una cosa. No. Lo echaron. Bueno. A este lo echaron. Ahí tenés. Ahí tenés. No. Lo mejor para David en la segunda división. Confío en que los va a recuperar. Que no tenía que decir eso. La verdad. Creo que tenemos que empezar a hacer las predicciones opuestas. Para un poquito que nos salgan las cosas. Porque a mí me inspiraste el miedo en el video que hicimos. Pablo. Vayan a verlo si no lo vieron. Yo sé que cuesta que la gente mire un video de Livingston. Pero vayan. Véanlo. Comenten. Dejen un like. Pero me empezaste a inspirar el miedo de un Hamilton. Inverno. Uy. No. 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 De esa no se recupera una. Le queda la conciencia muy maltratada. Y bueno. Yo. No puede ser menos. La cagué muy mal. Pero. Tengo un justificativo. Mencioné. Que. El DT del Sam Johnson iba a ser revelación. Después. En ese momento era. Steve McLean. Lo echaron a él. A Martindale no lo echaron. No, no. Pero dije de Ted Sam Johnson. Pero. Además dije. Que un noveno puesto sería revelación. No lo fue. Así que la cagué. Pero a Steve McLean. Muy mal. Muy mal. Le echaron encima. ¿Qué lo echaron? A la quinta fecha. A la quinta fecha. Y Craig Levine encima. Bueno. Bien. Ah. No había ganado. ¿Te acordás que se fue? Porque había unos 10 partidos. Creo que había que checarlo. Pero creo que había jugado 10 partidos. No habían ganado. Y ahí recién lo echaron. Bueno. Johnson puede ser revelación. Porque Craig Levine. Terminó salvando al señor. No, mentira. Es terrible. No puedo salvarlo por ningún lado. No puedo salvarlo por ningún lado. Es terrible. Durísimo. Jugador de excepción. Uy. Acá debo decir que es muy buena. Polta Coraz. ¿Quién dijiste? La verdad que no. No. Jugador de excepción. Sí. Sí que me acuerdo. Esta sí que me acuerdo. Esta dije. Abdulazima. Que metí el triple. No, no. Y la justificación que dije en el vídeo. Me acuerdo perfectamente. ¿Quién es? Porque creía que no podías correr. Oye. ¿Qué que yo digo? La explicación era. Sí. La explicación era. No sé cómo se va a desempeñar con defensas cerradas. Porque veo que no puede jugar en ellas. Pero con espacios abiertos puede ser muy bueno. Pero es que se va a encontrar con defensas que no lo van a dejar. Así dijo. Sí. Vale. A ver. Yo le compro un poquito el argumento. No para decepción. Pero le compro el argumento. ¿De qué? Con defensas cerradas. Lo que pasa es que había. Pero el problema es que en esta liga han habido bastantes defensas abiertas. Y claro. Claro. No, no, no. Ese es el problema. Yo creo que hasta mitad de temporada él se va. Fue la primera mitad de temporada. Era para mí el mejor jugador del Ranger. Y probablemente estaba en el top 3. El mejor jugador de la liga. Va a la Copa de África. Con Senegal, si no me equivoco. Y se lesiona. Y ya a partir de ahí si no volvió bien. Creo que después se vuelve a lesionar. Se sucede. La mitad fue muy mala. Pero bueno. Por tema lesiones. Pero hasta ahí. Claro. Pero iba a ser top 3. Top 3 mejor jugador. No quiero justificar a Paul. Pero debo decir que ese día de grabación veníamos del día cero. Del día más complicado de la carrera de Abdurá Sima. Que era restregarle la bolsa total a una persona en la calva. Entonces yo creo que es justificativo haber puesto a Sima en eso. Igual cuál es la categoría de jugar decepción. Poco fue decepción. Después de ver esa situación. ¿Vos crees que uno no queda traumado? Sí. Hombre. Decepcionante para la dignidad humana. Claro. Exactamente. Bueno. Su temporada fue un poco decepcionante. Pero por el destino. No tanto por sus capacidades. Por el tema de lesiones y que lo hubiesen querido tener más. Facu, ¿te acordás el tuyo? No. ¿Sabes que no me acuerdo? Es del Celtic. Te estoy ayudando. A ver si... Igual puede ser decepción. Yo creo que está muy bien. No. Me voy a tirar un triple. Si le pegué. Es increíble. No me acuerdo. No. Pero ¿qué más deseo? Ah. Jatátera. Y no fue la temporada. No fue la temporada pasada. No, no. Claramente hubo un bajón de nivel. Y no sé. Porque tuvo muchas lesiones. Al principio de temporada no jugó. Hubo mucho tiempo que no jugó. Después incluso llega Pablo Bernardo. Y le quita el puesto en algún tramo. Ya en el tramo final de la liga. Sí. Vuelve a ese trinomio. ¿Viste? Con O'Reilly. Con McGregor. Pero más porque en lo que había atrás. No le competía mucho. No. Porque Iguata. Bueno. Iguata. Mucho no. Tampoco puede colaborar. ¿Qué hago aquí? Eso se estaba preguntando él. What are you doing here? Y nada. Creo que me parece que no está tan mal. Me parece que es una... A pesar de que al final de temporada terminó jugando bastante. No fue una buena temporada de Jatátera. Bien. Muy bien. Me parece que los dos estuvieron bastante bien. Yo dije que se venía en la caída de los ídolos. Que esta persona iba a hacer regate sin contextos y que lo iban a diagnosticar con miopía. Esa fue mi declaración. Este personaje es Joel Newell. Joel Newell. Muy bien. Acá me dice un aplauso, Pablo. Me apareció en esta. Buenísimo. Encima ustedes me decían... No, no. ¿Cómo que Joel Newell? Es que venía de la temporada. Venía de hacer una cosa espectacular. ¿Qué quiere decir? Pero... Bien. Bien. Yo dije que lo iban a diagnosticar con miopía. Yo supongo que ya lo diagnosticaron. Porque con lo que jugué esta temporada es porque no veía nada enfrente. Entonces... Creo que muy buena esa predicción. Ahora sí. Jugador revelación. La última categoría. Oh, la fumada mía acá es increíble. Yo debo decir que... Mira, Paul. No sé si te acordás. Pero te digo que... Vos lo que dijiste en ese video es... Miraste algún video de él. Y te pareció bueno. Así que lo pusiste. Miré un video de él. Unos highlights. Exactamente. Miraste algún video de él y te juntó y dijiste que va a ser revelación. Leíste. No me acuerdo si igual. Jugador revelación. Miré un video. Pues no me acuerdo, la verdad. Ahora no. Alex Lowry. Alex... Oh, es verdad. Es verdad, es verdad. Me vi unos highlights. Que eran highlights de dos minutos porque no daba para más. Pero dije, bueno. Tiene una pinta de caramoco de Embele. Tiene una pinta de caramoco de Embele. Yo no. Ojalá que no. Es una jugadora que lo pusimos hasta en promesa de fútbol escocés. La cagábamos horrible ahí. Sí, sí. En el Hearts no anduvo bien. Y después creo que volvió al Rangers. Si no me equivoco. A mitad de temporada. Oye, encima de promesa con McCausland. Entonces ya está terminado. Claro, le sacaron ese mote, es verdad. Pero ¿dónde está ahora? Porque ahora pinta que está en el Morkan. ¿Viste ese dedo? Ahora debe estar en el Brest con caramoco de Embele. Ya no sabemos ni dónde mierda está. Que de hecho el Brest acabó en Champions League esta temporada. Ahí como dato. No, para, para, para. Voy a buscar caramoco de Embele. Pero yo no está en el Brest. Pero se fue caramoco y cabrón. Está en el Black Morkan. Se fue y clasificaron a Champions. No puede ser, boludo. Alex Louris está en el Ranger, pero no juega. Está con la petanca. Está con una sesión. Facu, ¿te acordás a quién pusiste? La Torre Serbia. No. Encima en el video dijimos, viene de los Balcanes. Y todos te dijimos, de Laberdy, ¿no? Y vos dijiste, ¿cómo va a ser Laberdy? Y después dijiste, sí es de Laberdy. A mí todo me cuadraba. Era una Torre Serbia en un muro defensivo de Barry Robson. No, a ver, dijiste, encaja con Barry Robson. Después ya no es claro. Lo que pasa es que Barry Robson dejó trabajar con el Laberdy. Entonces, claro, el meta encaje terminó con que, bueno. No, a ver. Me parece que es un jugador como para darle alguna oportunidad más. Porque también siento que después estuvo lesionado. No, casi, toda la temporada no jugó, viste. Al menos la segunda mitad, tuvo que una lesión muy fuerte. Recién ahora volvió, creo que en el último partido de Liga o por ahí. No sé si encajara con Jimmy Telling. Estamos hablando, por cierto, de Slovan Rubesic. Exactamente. Slovan Rubesic. Slovan Rubesic. Le dije esto. Ese cero lo habían aguantado por él, prácticamente. Pero, claro, quizá no en la proyección. No, a ver. No, no. El contexto no lo es uno. Porque también jugaba con Garterman y con Jensen al lado. Te digo que... Te ayudo. La revelación fue divina al darse cuenta de que era malísimo. Esa es la única revelación que ha tenido. Una revelación divina. Eso. Es un caballo. Pero que le va a dar chicha al fútbol escocés si se queda ahí. Eso sí. Revelación cómica puede ser. Alivio cómico de la Liga. No sirve. Mirá, Facu. Acá tengo que hablarte a vos porque... Mirá, no voy a decir el nombre todavía porque es terrible lo que pasó acá. Dije que tenía difícil con los pases que le llegaban de Jason Holt y Mo Zangare. Y Facu me dijo que este jugador lo compartía él al 100%. Que compartía que iba a ser la revelación de esta temporada. No entiendo si me está llevando a una victoria o a una derrota, Pablo. Yo todavía no sé. Porque yo creo que es bueno. Tendría que quedarse en la Premiership. Pero esta temporada su equipo no le ayudó. Para nada. Estaba totalmente solitario. Este jugador es Stephen Kelly. Mirá, no creo que haya sido malo. Yo creo que sus compañeros han sido muy malos. Pablo, ser un creativo en el Livingstone de este equipo. No, no, no. Es un crimen crónicamente. No, es terrible. Yo dije que la tenía difícil con Jason Holt y Mo Zangare. Me olvidé decir que también la tenía difícil con Ovileje, con Jamal George, con Nubel, con Pittman. La tenía difícil con cualquiera. Pero yo creo que se tiene que quedar en Premiership. No creo que tenga que... No fue malo, pero no fue revelación. Lo intento justificar. No, no, no. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos, Pablo. Tendría que quedarse en Primera División, pero bueno. Gente, ¿cómo se sientan después de este repaso? Inútiles. Pensé que era peor, pero sí. No es lo nuestro, no es lo nuestro. Exactamente. A ver, yo quiero preguntarles cuál creen que fue la peor predicción en general de todo esto. Para mí, tema Livingstone, yo creo que voy de cabeza ahí. Ok. Martindale y Livingstone en general, es como concepto. Perfecto. ¿Paul? ¿Cuál crees que fue la peor predicción de este vídeo? De todo el vídeo. O sea, yo creo que la mía propia fue la de... De todo el vídeo, de todo el vídeo. A ver, la de Foucault de Livingstone fue una cagada muy fuerte. O sea, de decirle que casi claro... Ya hablamos de mí, ya hablamos de mí. Ahora te toca a vos. Por eso digo, por eso he preguntado si es mí. A mí, la que me da vergüenza es la... Sima es muy fuerte. Bueno, es que la de Sima, la de Yuan y la de Loury, porque vi unos highlights de dos minutos en YouTube. Ya es... Esa es terrible. Esa es terrible. Esa es terrible. A ver, yo creo que de todo el vídeo, la mayor cagada fue la de Shangland. Porque encima lo dijimos con una convicción muy fuerte. La de que no va a volver a superar. Y marcó más. Y marcó muchísimo más. Y la otra cagada es el Steve McLean. Tengo que hacerme cargo. Tengo que hacerme cargo. Pero, bueno, la de Steve McLean no la pegué. No la pegué. Pero bueno, gente. Dejen en los comentarios sus predicciones de esta temporada. ¿Y en cuántas las cagaron? Porque seguramente las cagaron también. Que vayan a ver si comentaron predicciones en el vídeo. Que vengan a caer también su descargo. Bueno, en esta le pegué. En esta no. Exactamente. Así que, gente. Dejen el like. Suscríbanse. Hacen miembros del canal. Porque tenemos contenido fresquísimo. Y se viene contenido fresquísimo. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo. Nos vemos. En una próxima. Y... Chao. Adiós. Adiós.